y Joshua por supuesto que es el enfrentamiento a la báscula, todavía no entre ellos. Y la que nos tiene todos los detalles de lo que sucedió en Arabia Saudita es nuestra compañera Diana Ballinas, a quien saludamos con muchísimo gusto. Adelante, Dianita. Saludos a la mesa de contacto deportivo. Vaya polémica la que se generó. Así como las Águilas del América, otro de los equipos que buscará remontar el marcador adverso y en casa es el del Necaxa. Rayos y centellas para Memo Vázquez porque están abajo en el marcador 2x1. Por su parte, el turco está a un paso de instalar a su equipo y rayarse para llegar a la gran final. Es momento de hablar de la Liga de Ascenso. Se llevó a cabo la gran final, partido de vuelta. Y es que es una categoría que... Para más información vamos con Hugo Ramírez que nos tiene todos los detalles y la fiesta de la gran final de la Liga de Ascenso. Adelante. ¿Cómo estás, Valeria? Te saludo con mucho gusto todavía desde el Instituto... En términos de la pelea, ¿cómo te la imagino? ...y que ahora sí no lo van a poder tocar. Andy va a ver la manera de ponerlo en su lugar. Al mexicano... ¡Qué gusto escucharlo siempre! Igualmente. Y el apoyo de los deportistas mexicanos. Muchas gracias. ¡Gracias! Carlos Bremer en Contacto Deportivo. Continuamos.